La crónica de Luis Soto son realidades, son historias que probablemente han ocurrido de forma muy inesperada. ¿Y por qué lo planteo así? Porque, Jimena, cuando desaparece tu hermano, es algo que además una persona que, lo veíamos en la crónica, conocido, deportista, futbolista, y que de un día para otro se le pierde el rastro. Exacto. ¿Cómo esa situación tú la observaste? Cuéntanos un poquito las primeras horas, que son claves, según lo que estábamos viendo los testimonios, para la búsqueda. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo creo que las 24 primeras horas son relevantes en temas de desaparición. Bueno, a nosotros se nos cayó el mundo cuando supimos que él había desaparecido. En esas primeras horas nosotros nos organizamos como familia, porque una vez que se hace la denuncia, después de 7 días, se da la orden de investigar. ¿7 días después? 7 días después. ¿Y todos esos días ustedes como familia empiezan a ir al lugar? Nosotros contactamos a la fundación que me acompaña hoy en día, para que ellos nos ayudaran con las redes sociales, a publicar su desaparición, y salimos a terreno, hasta las 3, 4, 5 de la mañana, buscando encerro en diferentes sectores, en canales, en regadíos. Y la búsqueda de ese día 19 a la fecha continúa, y es autónoma, realizada por nosotros mismos, nunca. Jimena, te veíamos la nota, tú vas al lugar, lo recorres una y otra vez. ¿Qué complejo? Porque me imagino que te sientes que estás haciendo la investigación tú. Es que yo creo que yo le he dado mucha información a PBI. O sea, yo creo que yo soy fundamental para ellos, porque no siento que ellos hagan su trabajo como corresponde. Nosotros nos sentimos muy solos como familia, no tenemos ningún apoyo en cuanto a comunicación, a una mejor comunicación, en cuanto a que nos acompañen en búsqueda. Nosotros hemos buscado rescatistas de manera particular, hemos ido a buscar en terreno, con drones, con perros, a caballo, en los cerros, y todo es autogestión, siempre solo. Es más, con decirte que a mi hermano, la primera vez que se fue a buscar en terreno, fue después de tres meses, que se hizo un operativo en el lugar donde se pierde la señal de su equipo celular. O sea, de la denuncia que hacen ustedes como familia por presunta desgracia de la figura hoy día, pasan tres meses hasta que ven un operativo en terreno. En terreno, como corresponde, un operativo como corresponde. ¿Y llegaron dónde? A donde se pierde la señal, que es en la ruta 68. ¿Y cómo llegan ahí? ¿Por qué llegan ahí? Sí. Bueno, la desaparición de mi hermano es una desaparición muy extraña, muy extraña. Mi hermano es una persona muy conocida en Lampa. Lampa es un pueblo pequeño. Él es muy conocido, pero vive, yo vivo por más de 16 años. Después llega a vivir mi hermano a Lampa, después que yo compro mi casita allá y alejarme de Santiago. También llega a vivir con su señora, la cual fallece en Lampa, de cáncer. Y queda mi hermano solo. De ahí en adelante él empieza a trabajar en la Corporación del Deporte de Lampa, como profesor de talleres de fútbol. ¿Con los niños? Con los niños. Que era su pasión. Mi hermano, su pasión era el tema del fútbol y los niños, de riesgo social. Hasta cuando ese día viernes, un día antes de su desaparición, hizo su clase en una población de Lampa y donde los niños al día de hoy lo recuerdan y aún ellos piden a su profe Opaso, como le dicen los niños. A muchos de ellos los ayudó, los llevó a aprobarse a clubes profesionales y era su orgullo. El decirle a ellos, esto se puede, yo lo logré. Nosotros venimos de una familia humilde, que con esfuerzo salimos de la pobreza, a Dios gracias, estudiando con esfuerzo, con valores. Entonces mi hermano quería reflejarle eso a esos niños, decirles se puede, yo lo hice, ustedes también. Y a muchos los sacó y hoy están jugando en algún club profesional. ¿Más de alguno ayudando también en esa búsqueda? ¿Se han sumado? Bueno, los niños de manera particular de la escuela han salido con sus papás a buscarlos también, que eso también nos llenó el corazón de amor, porque también supimos, no teníamos idea y supimos hace poco en la nota que hicimos con Luis, supimos que ellos también habían hecho una autogestión de amor, fueron una búsqueda de amor. O sea, Jimena son amigos, las familias las que hasta ahora empiezan a buscar. Mayen, cuando uno escucha a Jimena y con el afán también de conocer estas realidades que de pronto parecen tan lejanas y uno no se da cuenta y puede pasar en las familias que nos están viendo, que de repente se le pierde el rastro a alguien. ¿Cómo ustedes han ido conociendo estas situaciones como la de Jimena? Porque hay una situación familiar, muy personal. Sí, bueno, nosotros desde hace cinco años cuando coincidimos algunas familias que lamentablemente también sufrimos una desaparición, empezamos a ver que la historia se repite de una a otra vez. La historia que hoy cuenta Jimena es una historia que pasa por una serie de falencias en las cuales al no haber un marco legal que nos proteja nos ha llevado a ver esto irrepetible número de veces. ¿Qué es esto, Mayen? ¿Para hacer que la gente llega, se da cuenta que pasan las horas y no aparece? ¿Van a hacer una denuncia? Le rechazan la denuncia. ¿Qué le dicen? Esperemos un par de días para ver si la persona aparece sola, búsquela usted primero, vaya, hable con sus familiares, con sus amigos, tal vez la persona anda por ahí, salió a carretear. Son una serie de comentarios que se escuchan previamente a salir de la policía. ¿De parte del funcionario de la policía? Sí, carabineros, PDI. Carabineros, PDI. No estamos diciendo que todos los funcionarios respondan a eso. No es institucional. No es institucional. Lamentablemente nosotros con los estudios que hemos realizado de las cientos de familia a las cuales hemos apoyado, estamos hablando que en un 60, 80% de los casos se le nega a recibir la denuncia y ese es el primer comentario, que es la primera falencia. Como muy bien mencionaba Jimena, en vez de salir a buscar en las primeras horas. Y eso Luis es lo que tú te enteraste en definitiva. Sí, quería acotar algo muy específico con respecto a lo que hice Mayen porque hay una idea preconcebida pero que viene siendo un mito en realidad. En Chile no hay ninguna normativa, ni protocolo, ni nada que exija o que pida que pasen 24, 48 horas para que se presente una denuncia por presunta desgracia. Eso está una idea enquistada probablemente incluso en las propias instituciones pero también en la sociedad. Que muchas veces pensamos, se me pierde alguien, dejé de ver a mi hijo, a mi sobrino, voy a esperar 24 horas para ver si aparece. No, no, eso no hay nada, no hay ningún protocolo, ni una norma estandarizada y las policías, como aparecía en el reportaje, están obligadas a tomar una denuncia por presunta desgracia desde el minuto uno, desde que una persona tiene la sospecha de que un ser querido ya no está o que pueda estar en algún riesgo de haber sido víctima de algún delito o haber sufrido algún accidente. El otro es, entre comillas, lo que en la práctica se ha visto, lo que ha visto Mayen, lo que esto es Jimena, que le dicen, esperemos un poco. Es que claro, viene siendo un llamado a la gente quizá exigir su derecho. Si está en algún cuartel policial y algún funcionario que quizá no está del todo informado de estos protocolos, exija su derecho. Es decir, bueno, no, usted está a la obligación de tomarme la denuncia y de activar algún plan de búsqueda de inmediato. A propósito de esta realidad, Luis, y tú pudiste indagar, hay una ley de extraviado, se aprobó en octubre, entonces uno diría, bueno, acá cambió el escenario y probablemente la búsqueda de tu hermano sería más rápida, más eficiente, los conceptos que tú quieras darle. Pero, ¿qué pasa ahora? Falta el reglamento. Exacto. En la práctica, ¿qué significa? En la práctica es que la ley todavía no está operativa. Incluso tiene algunos artículos provisorios que hablan de que cuando este reglamento esté activo ya se podrá funcionalizar y podrá tener toda la sistematización que busca. Lo concreto es una ley que busca establecer un sistema interconectado de información, una base de datos transversal. Porque lo que ocurre en este momento es que cuando una persona tiene a un ser querido que está desaparecido, cosa que tampoco estaba estipulada hace no mucho, porque incluso la nueva ley viene a definir lo que es una persona desaparecida, que hasta hace no mucho no existía. Cuando una persona tiene a un familiar desaparecido va a hacer una denuncia a la PDI, por ejemplo. Pero por otro lado, otro sector, otro familiar del círculo familiar puede ir a otra policía o puede ir al Ministerio Público. Y estas bases de datos no conversan. Entonces se generan obstáculos, se generan dilaciones innecesarias cuando si la policía de investigaciones, si Carabineros y si el Ministerio Público tuvieran esta base de datos en línea, podría una persona eventualmente al hacer una denuncia saltar las alertas en distintos organismos y estamentos del Estado. Y además esta ley, además de la policía y del Ministerio Público, agrega al registro civil y al servicio médico legal como órganos colaboradores para poder tener información. Pasa también, una persona va a hacer una denuncia por resulta desgracia, describe las características físicas de su ser querido y quizás en el servicio médico legal apareció un fallecido en N con esas características y nadie sabe. El tiempo es clave. Y ahí en la ONG, Mayen, me queda un segundito, solamente para que tú, a propósito de la realidad y que Jimena también llegó a ti, ¿qué es lo que crees que es fundamental que se considere en ese reglamento y que entiende ustedes, quieren que participe alguien de su ONG a propósito de cómo se lleva la práctica? Sí, por supuesto, porque no queda muy definida la figura de esto de la emergencia, eso uno. Y mencionando la base de datos interconectada, lamentablemente en el proyecto original también estaban incluidos los servicios de salud y fueron excluidos ahora de la normativa que se aprobó. Entonces, tal cual como veíamos en la nota, una persona puede pasar por un servicio de salud, puede pasar como por NN y seguir extraviada o desaparecida. Entonces, hoy en día, una persona que se pierde, por ejemplo, en Santiago Centro, puedes ir a la posta central, pero tienes que ir al San Juan de Dios, al JIR, al Sotero del Río, uno por uno. Entonces, que hayan excluido a los servicios de salud, deja un poco cojo este sentido del sistema interconectado que teníamos en un inicio. Y lo otro es que en el proyecto original lo que se pretendía era no categorizar a toda la gente y echarla coloquialmente dentro del mismo saco, porque no es lo mismo que se pierda una persona que tiene demencia senil o una persona con Alzheimer o una persona con un joven que salió o con una persona que se peleó con su pareja o una persona que se sospecha que efectivamente hay tercero involucrado. Sí, y por eso es tan importante, Mayen, que estés con nosotros, a Luis Soto por la crónica y también, Jimena, mucha fuerza y qué bueno que esta situación personal hoy día la estás poniendo también al servicio de que no le pasa a más familias y eso es muy importante rescatarlo. Gracias por estar con nosotros, Jimena. Gracias al canal. Mayen también. Muchas gracias a usted. También Luis, me hagan tiempo y te quiero agradecer, Mayen. Danos el dato de la ONG, por favor. Sí, por favor, arroba Persona Chile en Twitter, Instagram y Facebook y queremos decirle que vamos a seguir trabajando en las modificaciones, en este momento he estado en una reunión con el Ministerio del Interior, el diputado Twitty, para que se siga modificando y que podamos llegar al sistema que necesitamos. Mayen, gracias, gracias a todos y ojalá que no haya más personas extraviadas y que esto opere más rápido, es lo que muchas familias también esperan. Nati, seguimos contigo. Gracias.